Me he quedado de repente Absolutamente cubierta de llanto Totalmente a la deriva Sin nada de nada fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras De tu acelerada y brusca decisión Nada, no me dices nada Tan solo querida Esto es un adiós No seas tú el amor No llegas a mi vida Pero tú ya no me escuchas Das vuelta a la cara y me dejas así Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola por quererte tanto Por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad Sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo Te sigo esperando Te sigo queriendo Queriendote A pesar de tu olvido Porque aunque un rayo me parta Tú seguirás siendo mío La dulzura La dulzura De Nayeli Miel Y cumbia Nada Nada No me dices nada Tan solo querida Esto es un adiós No seas tú el amor No llegas a mi vida Pero tú ya no me escuchas Das vuelta a la cara Y me dejas así Sola con mi soledad Sola con mi soledad Sola por quererte tanto Por creer a ciegas Que tú me querías Sola con mi soledad Sola con mi sentimiento Pero a pesar de todo Te sigo esperando Te sigo queriendo